hola muy buena noche buenos días buenas tardes buenas mañanas dependiendo a que horas veas el video hoy les voy a subir el diagrama de luces interiores del foraspir for festiva 93 2000 segunda generación son solo dos generaciones lo voy a subir lo voy poniendo por partes para que le puedan entender bueno aquí son tres fusibles los que andan en juego es el fusible Tile Fuse 15 amperios el Stop Fuse 15 amperios y el Room Fuse 10 amperios aquí vemos las primeras lámparas el color de cable amarillo rojo, azul con rojo y rojo con blanco el positivo viene de estos fusibles como están y dicen que está energizado todo el tiempo ok ahí vienen los nombres muy bien aquí están los interruptores aquí dice que son son los de las puertas son los de las puertas y de la puerta trasera me imagino de la puerta grande de atrás son los que activan esta luz cuando tienen su puerta abierta se activa la luz muchas veces se daña el switch y por eso su luz no apaga porque está activada por el switch que tiene nuestra puerta ok entonces seguimos con la siguiente parte aquí está aquí está la luz de los instrumentos de los tacómetros y está energizado por el cable azul con blanco azul con blanco como pueden ver aquí todas las lámparas están activadas por un azul con blanco ok están en serie y aquí vemos el cable rojo con negro presente en todas las lámparas aquí son dos colores nada más el azul con blanco y el rojo con negro aquí estaba el relevador de lámparas parking lamps relevador y aquí nos dice dónde está en inglés bueno es un traductor aquí también se nos dice la ubicación funciona un traductor para que si no hablan inglés pues ya con un traductor se van a les va a servir y pues aquí seguimos con el switch de multifunciones y aquí se nos indica el conector a tierra ok aquí está un módulo de emergencias y se nos indica el color de cable igual rojo con negro y rojo con blanco y aquí está el panel de instrumentos y igual se nos indica el color de cableado rojo con negro azul con blanco y la tierra viene siendo negra bueno espero sea claro para que lo entiendan igual lo voy a subir al grupo de facebook si quieren echarse una vuelta mírenlo en algunos diagramas ahí vienen en la descripción le voy a dejar la descripción en este video para que vayan a tomar este diagrama en pdf es totalmente gratis creo que no ocupa ni siquiera agregarse al grupo con un solo clic ya lo bajan automáticamente en pdf seria todo y muchas gracias gracias